Entorno de trabajo Como representante telefónico, es necesario que conozcas en qué lugares puedes desempeñar tu trabajo y las personas con las que te relacionarás. En el campo de trabajo, puedes emplearte en un centro de llamadas conocido como Call Center. Por sus tecnologías, estos se dividen en... Análogo Utiliza tecnología básica que son líneas telefónicas convencionales. Digital Tiene contestadores automáticos y tecnología que distribuye equitativamente las llamadas. Call Center sobre IP Permite hacer llamadas desde el equipo de cómputo, lo cual genera un bajo costo. También puedes trabajar de manera independiente como asistente de oficina virtual o poniendo tu propio Call Center. También colaborarás en un equipo de trabajo con el cual convivirás y deberás presentar tu trabajo. En empresas muy grandes, se tienen varios Team Leaders o jefes de grupo, que son encargados de los grupos de representantes telefónicos. Con el Team Leader que te asignen, es con el que tendrás más contacto. Este se encargará de dirigir y organizar el trabajo. En algunas ocasiones, tendrás contacto con el supervisor. Este organiza, apoya y asiste al personal que labora tanto en el área de ventas, así como el área de cobranzas. Tu interacción con el cliente puede ser intensa, diversa y a distancia, por lo que debes cuidar tu voz y actitud, ya que son tus principales recursos para el éxito de esta labor. Gracias. 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 Gracias.